Allá atrás de la montaña, donde temprano se oculta el sol, quedó mi ranchito triste, y abandonada ya mi amor. Allí que pasé los años, allí encontré mi primer amor, y fueron los desengaños los que mataron a mi ilusión. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. No te desmidas jamás, si no quieres sentir, el ausencia y el dolor. Ay, corazón que te vas para nunca volver, no me digas adiós. Vuelve a alegrar con tu amor, el ranchito que fue, de mi vida ilusión. Malaria, los ojos míos que me brujaron, voy a mirar, si nunca me hubieran visto, no fueran causas de mi penar. No se pudo amar... No se pudo amar... Gracias.